Día número 4. Bienvenidos a continuar con este reto de libera al líder que hay en ti. Una de las cosas que definitivamente caracteriza a los grandes líderes, a los grandes transformadores, aquellas personas que hacen leyenda, es que tienen metas y objetivos claros. Su continuidad es siempre superarse a sí mismos y su mirada siempre está hacia adelante, hacia el futuro. Recordemos que tener sueños es sumamente importante. Hace muchos años estuve visitando el museo en Atlanta de Martin Luther King. Él tenía una frase muy linda y es, I have a dream. Yo tengo un sueño, de hecho este es un recordatorio que tengo de aquella visita. Cuando estuve en aquel lugar, algo que caracterizaba a esta persona en todo lo que contaban era eso. Tenía un sueño que hizo que ese sueño fuera el sueño de muchos y así mismo tuviera una continuidad en el tiempo. Es decir, la gente seguía a Martin Luther King o seguía su sueño. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta porque la mayoría de las personas por economía neuronal, por economía de la energía cerebral, es más fácil siempre seguir hacia donde va la gente, hacia donde hay tendencia. Porque cuando tú vas a pensar y procesar, definitivamente hay un gasto energético mental. Entonces es mucho más fácil para las personas saber y seguir a quien sabe a dónde va. Si tú quieres precisamente ser un líder y desarrollar ese proceso de liderazgo, no debes enfocarte en buscar seguidores. No necesitas esto, no necesitas buscar personas que simpaticen contigo. Necesitas tener un sueño y que las personas naturalmente se motiven con tu sueño. Y ahí es donde empieza la formación de grandes líderes y este camino de trascendencia. Ahora bien, ¿cómo puedo entonces empezar a tener estos sueños? En muchas ocasiones nosotros hemos renunciado a la posibilidad de tener ideas grandiosas o aquellas cosas que hemos querido, bien sea para nosotros, para nuestra familia, para la sociedad en sí. Ya hemos mirado por estar mirando el pasado o por tener excusas o sentirnos que no podemos y no reconocer nuestras capacidades. Estos pasos ya los hemos venido superando en los días anteriores. Sin embargo, hay un momento en el cual tengo que empezar a decir, yo tengo derecho a soñar. A veces hemos venido de unas familias muy castrantes, familias en las cuales se habla de que llegan hasta ahí. Les dicen, por ejemplo, a los hijos es que este tipo de cosas no es como para personas como nosotros. O no sueña con eso para que no se frustre o la mejor para no lastimarse es no soñar. Y son cosas que son definitivamente limitantes y son miedos de las personas, no son nuestros. El hecho de que algo no haya salido para alguien no quiere decir que tenga que ser así para ti. Recuerda que una persona puede haber tomado una decisión desde el miedo y bajo el sabotaje de sus propias angustias. Tú tienes la oportunidad de escribir tu propia historia. Alguien decía, en ese proceso de escribir tu vida no dejes que nadie tome el lápiz. Permítete en este momento decir, no, es que es cierto, yo tengo que escribir mi propia historia. En algún momento, retomando a Martin Luther King, alguien le había dicho por un contexto cultural que no podía compartir por su color de piel tal vez un lugar, una escuela, un autobús, que no se podía llegar a diferentes lugares. Y en Estados Unidos estaba sumamente sesgado el grupo por ser de línea afrodescendiente. En este momento, cuando él entra en un sueño y dice, no quiero igualdad para todos los seres humanos y en especial para los que están en este tema del color de piel, pues él se abre a esta posibilidad. Y empieza con un sueño en el cual él quiere esa igualdad y quiere abrir esas posibilidades y a partir de ahí, a partir de ese sueño, escala en las leyes, escala en los discursos, escala en los proyectos y empieza a desarrollar ese sueño. I have a dream. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es esta posibilidad que tú quieres para ti? Pero entonces empecemos porque si en algún momento renunciaste a soñar, hoy debes recuperar esa posibilidad. Papá, mamá, abuelos, ellos han tenido su tiempo, ellos han tenido la oportunidad de escribir su historia, de tener su hogar o no tenerlo, de tener hijos o no tenerlo, de llegar a los niveles profesionales. Ellos tuvieron la oportunidad y han tenido su espacio de manejar también su propia mente. El límite de ellos no tiene por qué ser tu límite. De hecho, tú puedes ser el primero en tu familia que pueda avanzar y romper esquemas. Y esa es una invitación importante porque a veces por no dejar atrás la familia nos cerramos. Pero recuerda, el hecho de que tú vayas un paso adelante a muchos de tus familiares, a muchos de las personas de tu entorno, les va a dar la posibilidad de encontrar nuevos rumbos. Así que bienvenido a eso. Teniendo en cuenta esta línea en la cual sabes que ahora tú sí puedes escribir tu propia historia y no tienes que escribir la de otra persona, sino la tuya. Y nadie tiene que tomar tus decisiones sino tú. Te quiero invitar a que te permitas hacer la lista de los sueños. Permítete empezar a pensar qué es lo que realmente quieres en tu vida. ¿Qué es lo que tiene sentido para ti? ¿Qué es lo que tiene importancia para tu proceso de vida? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es eso que te permite vibrar, que te permite conectarte con todas las posibilidades que están allí para ti? Así que en este momento, yo te quiero dar algunas herramientas. Uno, podrías empezar, por ejemplo, a enlistar esas cosas que quieres, con qué sueñas, y pensar en cuáles de esas quieres que se vuelvan metas o realidades en tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dar algunas recomendaciones. Podrías apoyarte nuevamente en esta agenda, programate, como su nombre lo dice, va dirigido a programar la mente con el objetivo de lograr cosas positivas y cambios en nuestras vidas. Aquí vas a encontrar varios elementos que te guían paso a paso. Por ejemplo, define tu objetivo, cómo aprender a realizar las afirmaciones positivas que te permitan enfocarte en cómo eso se aplica. Vas a poder explicar y trabajar cómo los objetivos y las metas se pueden tanto dibujar, visualizar y organizar. En este caso, también te quiero recomendar este ejercicio que aparece ahí y es supera los límites de tus padres. He encontrado en muchos momentos a muchas personas que se frenan porque papá o mamá no han ido más allá. Y la realidad es que tú mereces una vida maravillosa y recuerda que los padres siempre quieren que vayamos más adelante. Así que en este momento te recomiendo esta opción donde puedes apoyarte. Otro de los elementos que te pueden ser muy útiles es apoyarte en un material que se llama Nuevo Año. Este es un kit que podrías tenerlo en acceso presencial o también en formato digital, en el cual tú a través de varios ejercicios sensoriales vas a darte la posibilidad de crear un nuevo año. Y un nuevo año no inicia cada primero de enero, inicia cada vez que tú quieres. Y aquí hay muchos ejercicios que te van a permitir guiarte paso a paso en la apertura de tus sueños. Y algo más que te quiero recomendar. Podrías apoyarte en el curso Mapa de Sueños que nosotros tenemos en nuestra escuela digital. Acuérdese que tenemos una academia en la cual tú puedes hacer paso a paso. Ahí vas a encontrar un curso que básicamente son varios videos donde de la manito vas a recibir el acompañamiento para soñar, desbloquearte para soñar y adicional a eso hacer el proceso de no solamente hacer los sueños sino plasmarlos como órdenes mentales y a la vez poder también hacer a través de un ejercicio gráfico de visualización el enfoque mental para que esos sueños también se den. Estas son herramientas que puedes utilizar. Recuerda que somos herramientas para el éxito donde hay muchas herramientas para facilitar tu bienestar. Pero lo más importante hoy es que tú te permitas y te preguntes ¿cuál es mi sueño? Recuerda, I have a dream. Es algo que a mí me inspira muchísimo porque llegó un momento en Estados Unidos en el cual salió Barack y Michelle Obama donde estuvieron dos años, dos años no, dos periodos presidenciales en Estados Unidos en el país donde aparentemente eso era imposible. Y uno empieza a darse cuenta que los sueños se cumplen y no solamente se cumplen para la persona sino que se pueden cumplir para toda una sociedad. Así que es tiempo de que te abras a escribir tu historia, a tener un sueño. Haz una lista de 10 sueños al menos y si estás inspirado que es grandioso, 20 sueños, escríbelas. No las dejes solamente en la numeración. Coge un apis, coge una agenda y escríbete. Te recuerda que estamos en este proceso de liberar el líder que hay en ti. Y un líder tiene esa característica, definitivamente sueña. Y en el sueño es donde están la cantidad de oportunidades y posibilidades. Así que vamos por esos sueños, primero creándolos en nuestra mente y posteriormente dándonos la libertad de manejarlo. Espero tus listas. Así que disfruta de este ejercicio porque recuerda, en ti está ya el líder que va a transformar tu proceso de vida.